Hola, hola mis hermosas y hermosos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Yo aquí, lista para comenzar mi día. Ay, por poquito y tiro mi planta. Por poquito y tiro mi planta. Es que saben que esta planta, cuando vengo a abrir la ventana, como que sí me estorba un poquito. Es esta que tengo aquí. Lo que pasa es que como la tengo muy orillada y cuando jalo así, como que se me viene, se me viene así encima. ¿Saben qué tengo ganas de hacer? Tengo ganas de hacerme unas crepas. Ya les mostré creo cómo hago las crepas, pero si no, ahorita las vamos a hacer. Las hago nada más con harina para pancakes o para hot cakes, como ustedes le llamen. Y este, le pongo encima plátano, fresa, mientras voy a hacer mi café. ¿Y qué más iba a hacer? Sí, yo pienso que sí voy a hacer este, mi cafecito. Así que vamos a empezar. Tengo aquí comida, hice ayer unos bistecitos bien ricos, con papas y todo. Y herví elotes, queda uno creo, todavía un elotito aquí. Acá que tengo, oh, tengo frijolitos. Hoy lo que quiero hacer, ¿saben qué es? Oh, voy a hacer unas calabacitas, calabacitas guisadas con crema. Y le voy a poner un poquito de elote. Lo que quiero hacer, y también le voy a hacer a mi esposo, un poquito de cóctel de camarón. Y para mis hijos, se me antojan unas hamburguesas hacerles. Tengo pan aquí para hamburguesas. Yo creo que para ellos voy a hacer unas hamburguesas. Sí, es lo que voy a hacer para ellos. Y para nosotros, con mi esposo, unas calabacitas. ¿Alguien me mandó un texto? Dejen mirar. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Ya terminé de limpiar mi estufa, ya está limpiecita, ahora voy a hacer el preparado, la masa o la harina, la voy a partir para las crepas, piqué fresas, aquí pueden ver, voy a picar unos platanitos, uno nada más, un plátano para ponerle encima. Saben que yo necesito ordenar mi alacena, tengo un tiradero, no sé si les pasó a todo el mundo, pero ahora cuando vino toda esta locura, como compré tanta comida, como en latas y eso, y tengo mucho que ordenar, la verdad no ordené mucho, igual me pasó con el refrigerador, a llenar, a llenar lo que más pudiera y después a limpiar. Quiero el sartén grande. También me preguntaban dónde compro estos para poner las tapaderas, estos los compro en Amazon, también les voy a dejar el enlace, miren, para poner lo que son las tapaderas y todo esto, este lo voy a ocupar también para ahorita que prepare la masa para los pancakes o la harina. Y necesito el sartén grande. Este es el que ocupo para que se hagan bien bonitos. Y necesito el sartén grande. Mis chicas y chicos, ya está mi crepa. Ya, ya nada más la saco y la doblo así en la mitad. Le pongo poquita miel. Y también la pueden rellenar de banana o de plátanos, fresas, aquí adentro. Poquita azúcar y también rellenar de fresas acá arriba. Depende como les guste, si con mucha fresa, poquita. Ahí está. Un poquitito más de mielecita. Y ahí está su deliciosa crepa. La harina yo la preparo con pura leche y la dejo en una consistencia que esté súper líquida. Así pueden ver cómo está. No la mido, pero yo nada más me baso a que se quede súper líquida. Este que yo uso es el Angie Mayma, el para los pancakes de esta marca, vean. De esta marca. Es el que uso para los pancakes o para los hot cakes, como ustedes le llamen. Y este sí ya viene preparado con todo. Lo que le puse fue leche y un poco de agua. Lo combiné. Pero este nada más con pura agua tú lo puedes hacer. Y ya nada más le pongo un poquito de mantequilla al sartén. Y listo. Ya está mi crepa deliciosa. Así que son bien fáciles. Con eso yo lo preparo nada más. Asegúrese de tener un sartén así amplio para que le den este, la giren y salga como la crepa bien extendida. Así que ahí está mis amores. Voy a desayunármelo con un cafecito y ahorita las veo. Porque estoy hablando con mi hermana. Saben que ya terminé de desayunar. Voy a preparar esta receta que es del canal de Maca, mis amores. Entonces, así se llama su canal, el canal de Maca. Ella hace muchas recetas de cómo ahorrar en jabón, cómo hacer detergente, en fin, muchas cosas. Aquí les voy a dejar su canal. Ella enseñó una forma de hacer suavizante de ropa o suavizante de telas o downy, suavitel, como ustedes le llaman. Con acondicionador. Este, agarren de este el más económico. Este cuesta 98 centavos en Walmart y también lo pueden encontrar en la tienda del dólar. Del aroma que ustedes quieran. Yo agarré este porque este es el que estaba. Y de todas maneras, este es el acondicionador que yo uso. Yo uso acondicionadores bien económicos. Ay, este huele bien rico. Lo que me quede me lo dejo para mi pelo. Me encanta el acondicionador de coco. Este es mi favorito de favoritos. Yo uso champú así económico, mis amores. Entonces, para la receta, como les dije, no es mi receta. Es la de ella, pero yo la quiero seguir. ¿Saben por qué? Porque esta receta lleva vinagre. Y a mí me encanta ponerle la ropa a vinagre porque queda bien suavecita. Yo casi no uso el suavitel, estoy honesta. Entonces, yo voy a hacer una receta pequeña. Ella dio dos opciones. Hizo para que hagas mucho o para que hagas poco. Yo voy a hacer la receta para poquito. Que es dos medidas, puso aquí. Ustedes vayan al canal, les voy a dejar el canal aquí. Es un litro, perdón. La receta pequeña es una taza de acondicionador, un litro de vinagre y medio litro de agua. Ponerle un litro de vinagre. Aquí tengo, esto es un litro, aquí está la medida. Búsquense unas medidoras, lo que sea un litro de vinagre. Aquí tengo mi vinagre blanco de cocina regular. Ella nada más dijo que un litro de vinagre y me imagino que es regular. Imagínense cuánto no va a rendir esto y lo económico que es. Es lo que me gusta de ella, de Maca. De que ella siempre busca la manera de que nosotros economicemos. Ahora vamos a ponerle una taza de acondicionador de su preferencia. Ahora, busquen el acondicionador más económico para que se ahorren dinero. Esto no, hasta ella mismo lo dijo. Búsquense el acondicionador más barato porque esto es también el chiste de hacer estas recetas que nos ahorremos dinerito. No vayan a comprar uno de 15 dólares tampoco, mis amores. Ok, ahí está, una taza. Y todo esto se disuelve. Ahora voy a ir al video porque no me recuerdo cuánto es para el suavizante de telas. No recuerdo cuánto ella dijo que le pusieras. Ok, el suavizante es como tú lo quieras poner. En este caso yo le voy a poner una taza también porque esta receta que estoy haciendo yo es la receta para un poco nada más. Pero dijo que ya el suavizante este era opcional. Lo que esto hace es que te hace rendir tu suavizante de telas. Porque por ejemplo de esta botellita sacas la mitad en una taza y me falta ponerle el agua. Es también medio litro de agua a temperatura ambiente. Y ya lo disuelves. Y le estoy honesta que el olor del vinagre no se le siente para nada. Ahora le voy a aplicar yo mi tacita de suavizante de telas. Y lo que me gustó de la receta es que es súper rápida. A mí me gustan las cosas rápidas, efectivas. Muchas gracias, maca hermosa. Ahorita voy a hacer una historia para darle las gracias personalmente. Ya está mis chicas, mi suavizante de telas lo voy a poner en este bote reciclado que yo tengo. Yo antes compraba esta marca que es muy buena, la Amway. Que son productos excelentes también. Pero ya ven que yo hago muchas recetas también de limpieza y todo esto. Así que este nada más lo vamos a envasar. Y la consistencia, como dice ella, queda como del suavitel. Así queda. Así que es todo súper fácil. Y ahorita voy a lavar ahorita mismo. Y voy a aplicar mi suavizante de telas ya mismito para probarlo. En este coloco jabón, pero como ahorita no tengo jabón de perro, voy a colocar el resto del suavizante de telas. Lo voy a poner todo aquí. Y ahí voy a ir rellenando mi botellita. Ven. Ya está. Y ahí voy a ir rellenando mi botella. Esta plantita la agarré hace unos días en Lowe's. Estaba en especial, pero estaba como bien triste. Como que se miraba como que si se fuera a morir la agarré a 5 dólares. Se la mostré en un blog y su precio regular era 17 dólares. Voy a ponerle un poquito de mayonesa. Para limpiarle las hojitas porque si se mira como un poquito este. No se mira, está sucia. Ay Dios, esto está tapado. Déjenme le quito la tapa a esto. Pueden humedecer un poquito la toalla. Y ponerle un poquito de mayonesa y quedan bien limpiecitas. Aquí se mira, no sé si alcance a mirar, que está como un poquito manchada de gotas de agua. Y quedan bien brillosas, como que le da otra vida a las plantas. Y quedan bien brillosas, como que le da otra vida a las plantas. ¿Saben que tengo días queriendo arreglar este mueble? Porque en este mueble tengo muchas cosas que sinceramente no deben de ir aquí. O algunas cosas sí. Por ejemplo, como este de las uñas. Este ya hice el video. Me lo voy a llevar para mi cuarto en esta canasta. Y quiero dejar todo aquí bien ordenado. No quiero ver este tiradero. Tengo esta vela. Pues aquí tengo para guardar vela nada más. Esta otra. Esta. Este me lo mandaron. Es un arreglito de rosas. Yo pienso que lo voy a poner a la venta. Porque no lo he usado. Aunque me encanta, pero... No sé, a lo mejor lo pongo a vender. Esta es la cajita de las rosas que usé para decorar. Esta la voy a guardar para guardar ahí las cosas. Esta es la cajita de las rosas. Mira mis chicas. Ya arreglé así Dejé esta charolita Que no la ocupo ya para decorar ¿Saben por qué? Porque esta bandeja se me quebró de aquí No sé si le alcanzan a ver Las rayitas está como quebradita Así que me sirve para guardar Aquí mejor cositas así Ahí dejé estas velas Porque esas las pienso ocupar Para cuando decore con azul como este Ahí las voy a dejar Ya dejé mi piñita Las dos velitas las dejé así en la orilla Porque quiero esta A ver si me las puedo terminar este año Que me duran tantísimo las velas Porque las meto en el refrigerador Y aquí en esta canasta puse todo lo que son Los tapes Que ocupo para Mis paquetes Estos cuando muevo El sofá o este mueblecito Le pongo estas cositas Que las compré en Amazon Son deslizadores de muebles Que por ahorita así se queda y se ve mejor Ok mis amores Ya están las sábanas Como les dije Si quieren que huelan más A este A que tengan mucho aroma Pónganle dos tazas De este De suavitel O de downy O de lo que ustedes usen Para que les quede más aromatizado No quedaron con mucho aroma Pero si quedaron súper suavecitas Una cosa Y no tienen elasticidad Ni nada Ven que luego Como quedan toquecitos Están bien suavecitas Esta es mi favorita Ven Esa es la que siempre tengo Para arroparme Y esta es la que va a ir al sofá Esta la lavo seguido Porque como bellito Ahí se acuesta Que ahí está dormido Siempre se acuesta ahí Pero les digo Si queda la ropa Bien suavecita Súper suavecita Pero pónganle dos tacitas Ahora en vez de una De suavitel Para que les quede Más horroroso Y listo Esta mi sabanita limpia Bien suave Para que se acueste Mi perrito ¿Saben lo que quiero hacer? A mis hijos Les voy a hacer Se les antojo A este Unos Nachos Les voy a hacer unos nachos Y para mi esposo Y para mi voy a hacer Las calabacitas Les dije en la mañana Que iba a hacer calabacitas Creo ni me acuerdo Pero más a ratito Me voy a poner a hacerlas Ahorita lo que quisiera hacer Es tomar las fotos De toda esa ropa Que tengo Para ponerla a vender De hecho ya puse La foto del este De este Del arreglo De rosas Estas blancas Ya lo puse En Poshmark Ahorita a ver Si me pongo A tomar todas las fotos De esta ropa Para de una vez sacarla Y ya no tenerla aquí Mis amores Hasta que me les aparezco Me puse a editar ¿Saben qué? Me tardé editando Estuve editando Un buen buen rato Tengo unos videos Ahí bien retrasados Para que les cuento Déjenme Me voy a poner A este Voy a calentar Estos frigolitos Y me voy a poner A cocinar Ya las Este Las calabacitas Miren aquí Las tengo ya Picaditas Ahorita las voy a hacer También voy a hacer Unos nachos Voy a empezar A freír La carne Voy a freír La carne Para los nachos Voy a hacer Unos nachos Con este Con carne Molida de res Ya la tengo lista Aquí Ya está descongelada Vean Tengo el platito Aquí la puse Desde la mañana De hace rato Y Los voy a hacer Así nada más Con quesito Y saben que Tengo esta sandía Que no quiero Que se me echa a perder Esta sandía aquí Lo que voy a hacer Le voy a hacer Una agua fresca A mi esposo De sandía Aquí está Déjenme le pongo La carne aquí Ay yo no puedo Andarse Blogueando Y haciendo Todos mis amores Yo soy mala No soy tan buena Yo para andar Blogueando Y haciendo Todo Yo no soy tan buena Para estar Blogueando Y haciendo Las cosas así Con una sola mano No puedo Yo necesito Usar mis dos manitas Esto lo voy a preparar Nada más le voy a poner Sal de ajo A la carne Pero que se sofría Bien, bien sofreída Esta la compro Esta carne En Costco Y hago varios paquetes De un paquetote Grande de Costco Hago como cinco Este lo ocupo Para hacer albóndigas En esta ocasión Para hacerle Los nachos A mis hijos También lo ocupo Para hacer Este Taquitos A veces hago Nada más taquitos Así Con una salsita También para hacer El espagueti Y me gusta La carne de Costco Porque saben Que no está tan Gasosa Como La otra Carne Que a veces Se compra Uno en la tienda No sé si Soy yo Pero siento Como que Esta carne Está como Menos grasosa Si me entienden Déjenmelo De una Le voy a poner El condimento Le voy a poner Estos dos Le voy a poner El de carne asada Este Y este De sal de ajo Los dos Lo venden En Costco Por si les interesa Un poquito Y un poquito Para que quede Bien sabroso Saben que La carne También Esta carne Agarra un sabor Bien rico Con la Salsa Maggi Si ustedes Le ponen Un chorrito De salsa Maggi Queda bien Delicioso También Mis amores O si Le quieren poner Un día La carne asada Le da Un sabor Delicioso Leels You You Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí estoy friendo mis calabacitas, pero le puse chorizo, las hice con chorizo. Yo pienso que yo voy a comer nachos con este guacamole. No le puse chile al guacamole, nada más es así con la pura cebollita y eso. Y así queda. Voy a estar utilizando esta charola grande de nachos. Creo que son demasiado, les voy a quitar un poco. Yo uso estos de la cosco. ¿Saben qué? Les voy a quitar un poco porque siento que son demasiados. Si nada más vamos a poner nosotros. Ya puse a precalentar el horno a 450 grados. Ya está la carne aquí. Ya también están mis calabacitas hirviendo. Lo que le voy a echar, se le voy a poner los dos quesos. Le voy a poner queso mozzarella y le voy a poner este que es queso para tacos. Es para este, para derretir también. Que trae el queso amarillo y eso. Un poquito de los dos y la carne encima. Así le voy a poner un poquito de los dos. Y ya la carne encima. Para que quede todo bien delicioso. Vamos a comer. Este lo tengo congelado. Este queso está congelado porque como tenía dos bolsas no quiero que se me eche a perder. Así que este lo voy a seguir congelando. Lo voy a meter rápido. Uy, está bien perdido. Estoy bien carecido de aquí. Lo voy a meter en una bolsa de plástico. Plástico y lo voy a guardar. Porque estoy utilizando aquel, el otro. Ahora le vamos a poner la carne encima. Ya lo voy a meter. Ya está el horno bien caliente. Nada más lo voy a dejar unos 10 minutos que se le derrija bien el queso. Esto no necesita tardar demasiado. Es poco rato nada más. Mientras voy a hacer mi agua fresca de sandía. Voy a preparar mi agua. Ya está mi agua fresca. Le puse mucho hielo. Y esta se la voy a dejar a mi esposo en el refri. Para cuando llegue de trabajar que se tome su agua fresca. Están mis calabacitas, miren. Ya están listas. Y acá tengo frijolitos también. En esta tengo frijolitos. Para más tarde eso que coma mi esposo. Ya los nachos ya van a estar también. Miren. Uy, no se alcanzan a ver. Pero ya el quesito se está derritiendo bien bonito. Lo pienso como unos 3 minutos más o 5 minutos. Y ya los saco. Ya están los nachos, miren. Los voy a poner en la mesa. En este... Un sostenedor para lo caliente. Y me los voy a llevar así para que comamos los 3. Porque nada más estamos nosotros 3. Daniel, Cristian y yo. Para mi lado de los nachos. Yo le voy a colocar este... Guacamole. Así este helado. Este heladito me lo voy a comer yo. Con guacamolito así. Como pueden ver. Y ya está listo mis amores. Provecho si están comiendo. A nosotros nos encantan así comer. Quiero enseñarles. Miren, quedaron bien doraditos. Con el quesito. Y luego así embarradito con un poquito de guacamolito. Así, miren. Y a comer se ha dicho. Vean. Qué delicia. Ya comí. Me quedé súper llena. Mis amores, ya terminamos de comer. Nos sentamos los 3. Ni Danielito, Cristian y yo. El guacamole quedó bien rico. Y la verdad que los nachos estaban bien deliciosos. La carnita estaba bien deliciosa. Ustedes lo pueden preparar con carne para tacos. Pero la carne así también molida. Está bien deliciosa. Pues es carne a la final. Y esa precisamente de la Costco a mí me fascina. Porque está como no tiene tanta grasa. Y no sé. El saborcito está más delicioso. Apenas yo fui a la Costco. No había ido desde que. Antes que empezara lo de la pandemia. Y a mí me gusta comprar la carne ahí. Pero los pueden hacer de pollo también. O pueden hacer de chorizo. Ah, ¿de qué más hacen los nachos? O de puro quesito nada más. También los pueden hacer. Yo creo que hasta aquí las voy a dejar. Pero antes de irme. Les voy a mandar los saluditos. Porque me quiero hacer el hábito. De siempre mandarles saludos. Poco a poco. Yo sé que este. Que poco a poco voy a irles mandando. ¿Cómo estoy haciendo lo de los saludos? Estoy mirando en los videos. Y las saco al azar. 5 o 6 personas en cada vlog. Voy a sacarlas para mandarles saludos. Y también en el club de fans. También de mi página de fans de Silvia en Tu Vida. También de mi Instagram. Así que estoy sacando así de a poquito en poquito. Pero poco a poco les voy a ir mandando saludos. Y me lo quiero hacer un hábito. Y lo tengo que seguir haciendo. Así que sin darle más vueltas. Vamos a mandar un saludo para Mar Cielo. Del club de fans de Silvia en Tu Vida. Para Elvira de la Cruz. Lisset Calderón. Rosa Herrera. Y Eric Huménez. Saludos para ella. Y también un saludito muy grande también para esta chica que escribió en Instagram. Ella, no sé su nombre. Pero ella, su usuario es Monari Beauty Salon. Dice que su amiga Mónica le recomendó mi canal. Y que está muy feliz. Que le encanta ver mis videos. Que está encantada. Dice que cuando habla con su amiga le dice ella que está conmigo. Así que mis amores, muchísimas gracias. No sé tu nombre en mi vida porque tú me dejaste nada. Bueno, dejaste tu comentario nada más como Monari Beauty Salon. Y dice que es socia con Mónica. Así que saludos a las dos. También a Mónica por haberte hablado de mí. Cuídense mucho. Espero que la hayan pasado bonito aquí en mi compañía. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos. Adiós. Los quiero mucho. Y bye. Bye bye. Adiós. Adiós.